Música La casa no es más que un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas que un poco de calor te obligue a volver al camino Música Si piensas tan bien como pienso yo que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz les puede ir muy bien a los árboles Que haces quieto Fuera más alto o más, vete más lejos ya de un solo trago de meter azul del cielo Mucho más alto o más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Música Música